Oye tú, cosa más grande, aquí estamos otra vez a través de Spuripico.com.be con los datos calientes del ruletero. El ruletero siempre llevándoles la mejor información para la gran ruleta deportiva que usted puede jugar todos los días a través de www.dígaloai.com. ¡Ave María Purísima! Y ustedes, bueno, ganando ya, estamos invictos, arrancamos con esta información desde el jueves pasado, pegamos el jueves, pegamos el viernes, pegamos el sábado y pegamos hoy domingo también con una sorpresa que era Toro, el 28 que salió a las 6 y 15 de la tarde. Desde las 8 y 15 de la mañana arrancaron los sorteos con el 24 de Mellizo, luego a las 9 y 15 Rangel, 0-9, a las 10 y 15 salió 19 Días Rojas, a las 11 y 15 Cerveceros, el número 34. Diablo Rojo, esos diablos salieron a las 12 y 15, el número 07, 1 y 15 Astro, que viene saliendo consecutivamente durante 3 días, 0-5 Astro, cosa más grande, ¡ay Dios mío! Mira cómo está la cosa, cuál es la moña aquí en el Spuripico.com.be, a las 2 y 15, 0-1 Astro, otra vez, repitió Astro, mire cómo ha salido este, a las 3 y 15 Marineros, el 0. Luego, a las 4 y 15 Atlético, el número 10, a las 5 y 15 Estrella, el 33, a las 6, a las 5 y 15, porque a las 6 y 15 salió el que estábamos dando como la sorpresa que fue el 28 Toro. A las 7 y 15, 0-6 Delfines, a las 8 y 15, 16 Azulejos, a las 9 y 15, 29 Cachorros y a las 10 y 15 de la noche, 27 Angelinos. Ese fue el resultado de hoy, no olviden, estén pendientes que dentro de una semana estará arrancando la gran ruleta hípica, con los 37 mejores caballos de todos los tiempos, usted podrá apostar las 24 horas del día, a través de www.ligaloi.com. Ya venimos con la información para los sorteos de este lunes 20. Venga a jugar con nosotros en Lígalo, 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 Centro Ípico Sportsbook, Centro Ípico, Lígaloai.com, no somos los mejores pero lo hacemos diferente. En el Centro Comercial La Redoma, en Los Robles, Isla de Margarita, ya está Lígalo, Centro Ípico Sportsbook, un nuevo concepto en apuestas, y pismo y deportes, y no tienes que estar en Margarita para jugar con nosotros. Lígalo, Centro Ípico Sportsbook, el Centro Ípico Automatizado y Globalizado de Venezuela. Visítanos en www.ligaloi.com. Lígalo.com SSH Produción y Lígalo Team presentan 37 leyendas del hipismo mundial, 37 famosos ejemplares de la élite hípica, saldrán a correr, pero esta vez no en un óvalo, esta vez estarán girando para ganar en la gran ruleta hípica. 96 sorteos, a lo largo de las 24 horas del día, los 365 días del año, la gran ruleta hípica. Cruza tus dedos y lígalo, porque a partir de este momento, se dará la partida. Y para ello, quedan con ustedes, nuestros anfitriones, Carmen Elena Sánchez y Juancho Balbás. Continuamos entonces, vamos con los sorteos, vamos con la información para los sorteos este lunes 20 de noviembre, a través de Sporípico para Lígaloai.com, a jugar para ganar. Si usted no juega, no gana. Métase en la página, www.ligaloi.com, se registra, deposita y empieza a jugar y a ganar, cosa más grande. Hoy vamos a jugar, atención, vamos a jugar este lunes, arrancando la semana, con toda la fuerza del mundo, al número 14, Piratas. Piratas, 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 el número 14, el más fijo de hoy, Piratas, Piratas, Piratas. Oye tú, no te lo vayas a perder, Piratas, el número 14. La sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, que ayer salió con toro, hoy va a ser el número 24 mellizos, 24 mellizos. Y el comodín, el comodín, el comodín, el comodín, mucha atención, el comodín, será el número 5, Leone, 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 número 5, será el comodín. En lo que será la información, para hoy, lunes 20 de noviembre, de El Rúletero, que siempre los pone a ganar, el Maca, la que chimba.